Por segunda ocasión en menos de 72 horas, una tienda de renta y venta de videojuegos fue visitada por los amantes de lo ajeno. El establecimiento comercial se denomina Blockbuster y se ubica en el Boulevard Quino entre las calles Juan José Ríos y Juan Cabral. Fue a las 2.25 horas de ayer cuando se pidió a los policías acudir a dicho comercio porque se había activado la alarma antirrobos. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se percataron que uno de los cristales se encontraba roto. Al lugar llegó Joxam Velasco Reynoso, subgerente de la empresa, quien inspeccionó el interior del local y mencionó que uno de los estantes estaba dañado. El empleado agregó que en dicho aparador se exhibían discos para videojuegos y que desaparecieron varios, ignorando la cantidad exacta. La madrugada del lunes, otro cristal de la misma tienda fue quebrado para perpetrar el robo de varios aparatos electrónicos. Entre los objetos hurtados en dicho día, se encuentran una pantalla de 32 pulgadas y dos consolas de videojuegos denominadas Xbox 360.